Muy buenas, ¿qué tal? Espero que todo bien. Bienvenido a The Report, de Esquim Creature, la criatura del viento del este. Y sí, es la criatura que vamos a perseguir tú y yo en este juego, juego indie de terror. Vamos a ir a un motel, se rumorea que por allí anda dicha criatura. Vamos a empezar. Vamos a verlo juntos. 8 de agosto de 2024. De nada. Siempre escuché esa historia sobre esa ciudad cerca de mi casa. Pensé que estaba intentando crear un reportaje que atrayera gente a mis documentales. Necesitaba grabar esa famosa criatura. Una noche conduje hasta Esquim para pasar unos días allí buscando a la criatura. No pensé lo que me pasaría, me ocurriría, ¿no? O así. Vale, necesito llegar al motel. Podemos tocar el claxon. Vale, pasamos una gasolinera. Ok. A mí la verdad es que no me gusta mucho utilizar el claxon, utilizar como se suele llamar el pito. La verdad es que no. No suelo utilizar demasiado, no sé que sea una emergencia o algo. Decidí parar en una estación de servicio, en una gasolinera, a comprar. Quería comprar algo para comer. Jamsabs Store. Road Service. Bueno, no sería una gasolinera, ¿no? Sería como una tienda de conveniencia, ¿no? Una convenience store, ¿no? Vale, vamos a interactuar con el vendedor. Hola, ¿cómo estás? Bien, estoy buscando algo para comer. Bien, aquí tienes muchas cosas. Nos dice el dependiente. Le preguntamos nosotros, ya empezamos a indagar. ¿Sabes algo sobre el motel? Me dirijo hacia allí. Oh, sí, nos dice el dependiente. Mucha gente para aquí cuando se dirige allí, al motel. Hay un número que puedes obtener información. Mira, nos ayuda. Pero nunca vi a nadie, ¿vale? Ir por la noche. Ten cuidado. Ok, decimos nosotros. Gracias por la información. Anda, mira. Y encima nos invita a un perrito caliente, el dependiente. Interesante. Esta es gratis, ¿vale? Gracias, adiós. Oye, qué majo. Ahora debería volver al coche, volver a... ¡Ay! Mira, eso. ¿Lo habéis visto? Por cierto, ya lo habéis leído al principio. Juego creado por una sola persona. Me voy a volver a acercar. Como suele ser habitual en el canal. Nos volvemos a montar en el coche. Y vamos a ver si nos podemos ir sin rozar el coche del otro. Va un poco extraño. Van al revés los controles. Que como sería el coche normalmente. Van al contrario, ¿sabéis, no? Porque cuando dais marcha atrás. Y giras a la derecha dando marcha atrás. ¿Sabéis? Pues el coche, pues, se va hacia la... ¿Sabéis? No se va hacia la izquierda, ¿no? Es muy raro, sí. Va como al contrario, sí, la marcha atrás. Está puesta como si fuera marcha adelante, ¿sabéis, no? Que alguno de vosotros conduce. ¿Sabéis a lo que me refiero? Por fin he llegado donde se suponía que iba a dormir, ¿no? Quería conocer a gente para preguntarle sobre la criatura. El lugar parecía bastante bueno, bastante bien, ¿vale? Aquí está el motel. Supone que por aquí aparece dicha criatura. Sinceramente, para ser... Tenía que ir a la oficina del motel. La entrada estaba a la derecha, ¿vale? Para ser un juego creado por una sola persona. Que no es de los profesionales del sector ni nada por el estilo. La verdad, el juego está muy bien hilado. La historia también. Vamos a ir a la oficina. Vamos a ver. Llamamos a la puerta. Volvemos a llamar. El propietario, hola, bienvenido al motel. ¿Cuántas coches, cuántas noches te hospedarás aquí? No lo sé, pero te pagaré por las noches que me quede, que esté, ¿vale? Ok, cada noche son 15 dólares, baratito. Pero la cama no está hecha. Aquí están los 15 dólares por la noche, no te preocupes. Aquí tienes las llaves. Es la primera habitación de la izquierda. Gracias. Vale, aquí hay un chico así... Oh, vaya, me has asustado. Se llama Ming, el chico. Quería decirle al propietario que el baño no funciona. Acabo de estar aquí. Acabo de llegar aquí, ¿vale? Has estado aquí por mucho tiempo, le decimos nosotros. Nosotros acabamos de llegar, ¿vale? Yo estudio cerca de aquí y mis padres pagan por el motel. Eso está bien, pero ¿por qué no alquilas una casa, no? En vez de vivir en el motel. No lo sé, mis padres quieren eso. Sus padres son lo que quieren, que vivan en el motel y ya está. Igual porque se lo dan, le hacen la cama, no tienen que preocuparse, ¿no? Seguramente. Ok, entiendo. De todas formas, ¿has escuchado la leyenda de la criatura de esta ciudad? ¿Has visto algo? Nos dice. Bien. Antes, cuando estaba en la tienda, yo vi algo extraño. ¿Verdad? Que vimos algo en la puerta de la tienda. Deberíamos hablar mañana. Es importante, nos dice Ming. Uy, eso. Déjame pasar, Ming. Nos queda ahí como con el móvil, ¿no? Grabando. ¿Será esta la habitación? Parece ser. Vale. Llegamos a la habitación. Vamos a echar un ojo. Vale. Un baño. Oye, pues no estaba mal. Su pequeño microondas. Su televisión. Vale. Dice que estabas son... Y tu escopeta. Estabas sonoliento. Quería ir a la cama. Vamos a dormir. Verdad, tu escopeta ahí. Perfecto, ¿eh? Todo idílico. Escuché un ruido extraño en el baño. Vale. Vamos a levantarnos. Después de eso, volví a la cama. Dice que hay algo. Aquí no parece que haya absolutamente nada. Vamos a volver. Joder, qué susto. Por Dios. Eso ha sido buenísimo. 9 de agosto de 2024. Esa noche tuve una pesadilla. No, no hace falta que lo jures. Vamos. Madre mía. Me levanté e intenté tener un día normal, ¿vale? Tenía muchas cosas que hacer al día siguiente. Así que me levanté y fui al trabajo. Me puse a trabajar. Vale. Vamos a ver si... Al día siguiente, por la tarde... Ok. Fui a hablar con el manager del hotel, ¿vale? Con el encargado del hotel. Después de eso, fui a buscar a Ming. De acuerdo. Vamos a hablar con el empleado del motel. Dice... Podría ayudar para obtener algo de dinero. Me parece ser que anda corto de fondos. El investigador. Nos abre. Hola. ¿Cómo fue la noche? Hola. ¿Cómo fue la noche? Bien. La cama era confortable. Ok. Eso está muy bien. Estaba pensando en ofrecerte un trabajo. Y que me diera... En que me ofrecieras un trabajo, perdón. Y así ganar algo de dinero, ¿no? Ok. Tengo algunas tareas para ti. Y después de eso, te dejaré una noche gratis aquí. Oye. Simbiosis. Necesito... Que tires las bolsas de basura que hay en la parte principal, ¿vale? En el basurero, en el basurero, ¿vale? En el contenedor. Ok. Empezaré con el trabajo. Vale. Pues tenemos cinco bolsas de basura que encontrar. A fácil, ¿no? Y tirar. Ahí hay un... Un cotilla. Como diríamos aquí en España, ¿verdad? Que es una broma. La vieja del visillo. ¿Verdad? No me puedo llevar varias a la vez, ¿no? Sí. La vieja del visillo, ¿verdad? Ahora veremos a ver si se puede hablar con él. O simplemente está cotilleando, no sé. Vale, esto estará atrás, ¿verdad? Vale, vamos a por más. No puedo correr, ¿de acuerdo? No te permite correr el juego. Más rápido. Vale, vamos a por la otra bolsa. Y luego vamos a ver a... A este... Oye, he visto algo detrás, ¿no? Tiene un caballo detrás. ¿En serio? Ahora luego hablo contigo. Y hace un caballo en la habitación. Pero, madre mía. ¿No sabrá el dueño del motel? Porque, madre. Sí, señor. Oye, quiere mucho al caballo. En vez de que pase la noche en la interperie y lo mete en la habitación. Oye. Siempre y cuando le deje el dueño hacer eso, por cierto, es majísimo, ¿no? El dueño del motel. Es majo, pero... Pero... Bien. Vale, vamos a ver si se puede hablar con él o algo. Que nos cuente por qué tiene un caballo metido ahí. Pero seguro que es por eso, sí. El caballo allí detrás, sí. Hola, caballero. ¿Me puede ayudar? No sé, el caballo ahí detrás. Sí, señor. Metido en la habitación. Con una cara como de sospechoso. No sé. Vamos a por otra bolsa de basura. No me... No me deja hablar con él. Se queda callado. Pase buena noche, caballero. Vale, y supongo que las otras dos bolsas estarán arriba, ¿no? Estupendo. O sea... Con un caballo metido ahí en la habitación. Sí, señor. Oye, quiere mucho a su caballo. O a su yegua. Sí. Vale, vamos a ver. Aquí están las otras dos. Y si meterme aquí... No hay nada, ¿no? Ahora nos cierran la puerta y nos encierran. Estaría bien, ¿no? Vale, otra bolsa de basura. Y luego vamos a ir a buscar a Ming. Que tenía algo que decirnos. Algo importante. Lo dijo como deberíamos, sí. Vale, vamos a por la última bolsa de basura. Porque tengo curiosidad. A ver qué... Podemos hablar con Ming. A ver qué quiere. Aquí no hay nadie más, ¿no? Cotilleando. Toma ya, se ha brotado la bombilla. Sí, señor. Oye, videojuego hecho por una sola persona. La verdad. No sé si será su primer juego. Creo que sí, pero no estoy seguro. Vale, decimos tirado a la basura. 9 de agosto de 2024. La una de la madrugada. La una de la noche. Después de quedar con Ming. Vale. Fui a mi habitación para hablar con él. Sobre ello, ¿vale? O sea, hablamos con él en la habitación. ¿Qué es lo que querías contarme? ¿Qué es lo que querías decirme, no? Esa cosa que viste es la famosa criatura del viento del este, ¿no? Algo así. Es Win Creature. Hay mucha gente desaparecida a causa de ella. Nombra como mujer, femenino. ¿Estoy en peligro? Sí, una vez que has visto a la criatura, te sigue a todos los lados, por donde quiera que vas. Incluso en tus peores pesadillas. Fuera de la casa, cerca del generador, hay algún material para matar al monstruo. ¿Piensas que podremos matarlo? Vamos a intentarlo, ¿no? Dice, ¿no? ¿Todo? ¿Qué le dices? ¡Tú, vaya! Pues se acaba con la criatura. ¿No habremos disparado a Ming? Tenía que activar el generador cerca de lo que es donde el parking, ¿vale? En las plazas de aparcamiento. Y por aquí había... ¡Ah, y hay una granada de mano! ¡Hay una granada de mano! 10 de agosto de 2024, a las 2 de la mañana. Finalmente, acabé con la criatura. Publiqué muchas imágenes en mi página. A ver... Era una gran historia para el mundo. Siempre recordaré a Ming. O sea, a Ming... O dice, ese día todo terminó. Y vi mi vida, o sea, algo así. Vale, lo traduciré luego, ¿vale? Que no me ha dado tiempo. Gracias por jugar este juego. Espero que te haya gustado. A mí, por lo menos, me ha encantado. O sea, al final hemos conseguido matar a la criatura. ¿Y qué pasa? Que hemos matado a Ming disparando a la criatura. Porque justo apareció por detrás en el baño. La verdad es que está genial. Le voy a dar 5 estrellas en it. Por lo menos, desde luego, si se le puede. Porque no siempre lo tienen activado. Pero si lo tienen, se la voy a dar. Antes no me había fijado en el detalle del monstruo saliendo por el tejado del motel. Allá a la derecha, donde Game Jolt. Aquí. Aquí está el monstruo asomándose. El monstruo de la criatura, ¿no? Del viento del este. Vale, el juego ha sido creado por una persona. Espero que os guste. O sea, versión 1.0. O Crow Productions o algo así. Vale, ok. Pues nada, hasta aquí el juego. La verdad es que, ya os digo. A mí me ha encantado. Espero que también nos haya gustado vosotros. Lo hayáis disfrutado. Un fuerte abrazo. Tened cuidado cuando vayáis al motel. Y nos vemos. ¡Hasta luego!